Mi técnica está incompleta, y la oportunidad de que salga bien es menos del 10% Y estoy consciente de que si falla, mi cuerpo sufrirá un daño irreparable ¡Pero no me importa! Si tú te vuelves fuerte, yo me volveré lo doble de fuerte ¡Son Goku! Veamos hasta dónde puedo igualarte en esta interminable pelea Eso no quiero averiguar ¡Kaioken! ¡Kaioken! ¡Lo logré! Pude sumarle el Kaioken a mi transformación De Super Saiyajin Blue Si hubiera perdido el control, aunque fuera por un instante Mi energía se habría vuelto loca y habría terminado muerto Pero fui capaz de controlarla por completo ¡El Kaioken es mi técnica secreta! ¿Y esa técnica es el Kaioken? La verdad, se me acaba de ocurrir utilizarlo Pero mientras tenga la fuerza y mi mente llena de armonía Y mi energía del Super Saiyajin Blue bajo control ¡Puedo conseguirlo! ¡Maldición! ¡Siempre haya la manera de superarme! ¡Increíble! ¡Es un crecimiento de energía monstruoso! ¡Akik whenever! ¡Es triple! ¡Todo un placer de 12 en el de vico! ¡Me enviados! ¡¡¡Caio que es el golpeas!!! ¡Maldición! 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 ¡La historia seremos! ¿Cómo? ¡Hopper! Es inútil, el nivel en el que me encuentro está fuera del alcance de tu salto en el tiempo No creo que el Super Saiyajin Club vaya a durar mucho ¡Acabemos con esto! ¡Acabemos con esto! ¡Acabemos con esto! ¡Acabemos con esta! ¡Acabemos con esto! ¡Acabemos con esto!